Música Venga que esto comienza, buenas gente que tal como están estamos en un nuevo video y vamos a darle con todo al Skywall esta vez A ver si ahora, si gano ya llevo una racha muy mala de no ganar partidas bastante tiempo Y generalmente pasa cuando, a ver, cuando no grabo gano, vale? Así que no lo entiendo A mi se me hace totalmente extraño, osea, como no ganar? Si a veces hago buenas cosas, me centro y... y... Bueno, pasa lo que tiene que pasar, que me matan Pero no lo entiendo, venga a ver, vamos a matar a este tipo Venga que te tengo aquí, que te pillo, que te pillo por abajo No, que me mata, que me mató? Pero que esta pasando aquí, vamos por otra Bueno, ya estamos aquí A esta partida A darle Venga Por que me matan? No entiendo, es que... Teníamos... Tenía un arma Más o menos grande, eh, el tipo Tenía un arma, un arma Ya no puedo decir que... Que no haya tenido suerte, pero... Digo que si, eh, porque un arma así... Madre mía Venga A tope con la cope, ya viene aquí Y me mata, y me mata con el muñón Venga, a tope, otra partida Madre mía Las mil partidas otra vez, se repite las mil partidas Pero como son tan rápidos estos tipos, como son? No, no lo entiendo Creo que los kits de ellos son mucho mejor que los míos, pero bueno Venga Por favor, déjenme por lo menos grabar una partida decente ¿Me cago en la leche? Mira, por lo momento tengo esta espada Creo que voy a conseguir otra más abajo, pero bueno Tengo lava Abajo Creo que debería hacerlo más rápido, a ver Si, tengo huevos Tengo, tengo un par de huevos que me cuelgan en los pantalones Que no me los puedo yo, venga Aquí, y los bloques por acá, y tú por acá Venga Creo que ya viene alguien No Oye, nadie ¿Por qué? ¿Por qué nadie me cree? Nadie me conoce Soy un nene Yyyy Creo que estaba gastando demasiado bloques a las de eso Pero este tipo, ¿cuánto? ¿Qué tiene? Me cago en la leche Me cago en la leche, con ella Adiós Madre mía A tomar por viento, eh Las mil partidas se repiten Venga Y repetimos Este mapa Si se lo había visto Creo Lo pongo Este mapa es súper corto Tengo que Me ayudarme lo más rápido posible Aquí no hay nada Venga, siempre que me van a tocar las cosas más abajo Me di Mmmmm No lo entiendo Podría ser un buen imitador Yo, eh Un pacheco cara floja Podría ser uno de los seis No, 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 no A ver Esto de acá Por acá es igual Speed Regeneración Speed Y... Bloque, bloque, bloque Huevo Venga Pa' arriba Tiene huevos el tipo Me cago en la leche Que no lo entiendo con estos tipos Vete de aquí Uff Comique sin nada Uff Esto es ley de vida, eh Hola Madre mía Que se ha volado, eh Ha volado Madre mía, se tiene un arco No tengo más bloques He desperdiciado los bloques que tenía He desperdiciado los bloques que tenía Sigue teniendo huevos, ¿no? Ven aquí Ya puta Ven aquí Tira botellas de encantamiento No sé si como es nada Venga Porción de velocidad Y muy de tope Venga, ven aquí Ven aquí Me cago en... ¿Por qué piso mal? Ay, madre mía Uff, no entiendo Venga, otra Vamos a jugar partidas rápidas Venga, que... Me lío mucho Una última partida Y ya me despido Por dios Que esto se está haciendo Deseo largo para este video Venga, una última Una última, por dios Y ya estoy cansando Por lo menos una que gane, venga Una de todas las partidas que gane hoy día Me voy feliz y contento de mi casa, por favor Me despido Creo que debería mejorar Así que si... Tiene algún consejo Alguna cosilla Por favor, díganmela Baja los comentarios Que... Me viene un matam Muy bien Uy, qué tontería Me pasaría en el cerebro Voy a hacer el centro rápido Así... Me lo quito de encima Espero que nadie tenga Bolas de nieve o algo Porque los veo, eh ¡Los estoy viendo! Esto es gastar bloques de puro gusto Madre mía Me la voy a pillar con ese tipo allí Madre mía, que me voy, que me voy Que me pillan Alguien tiene un arco Ya me está disparando El de centro Tienen que ser el centro Botón Madre mía Ese de ahí tiene el arco Venga Podría matarlo Pero es que... Es que... Me va a dar matabil No sé qué hacer Madre mía Esta la tía se va a alargar más de lo que es eso Mira... Melón para mí ¿Qué más tiene arco? No sé... Quedamos poquísimos Madre mía, no Y tú Con botas Me disparan Mira ese güey ¡Lancémonos! Venga Me despido Esta es ya la helia jajaja, de nuevo amigos mira, vamos al ganador que es el que llegó al medio, lo va a matar, le va a dar con todo y señores, se ganó y, 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 y ganó la partida, venga a tomar por bien